La ciudad capital de las industrias, Humán, se convirtió en el primer municipio de Yucatán en implementar un modelo de ordenamiento vehicular dirigido principalmente a los mototaxis del lugar, siendo uno de los medios de transporte más empleados e importante para los humanenses, y el cual generará un orden vial a partir de mayo. Por iniciativa del presidente municipal Gaspar Ventura Cisneros Polanco, por primera vez en Humán se tendrá un nuevo modelo de ordenamiento vial, el cual traerá una serie de disposiciones que serán visibles para los habitantes y todo aquel que transite por las calles. Las 15 organizaciones sindicales reúnen un total de 2.665 unidades de mototaxis, con igual número de conductores, de los cuales 460 se encuentran solo en el fraccionamiento piedra de agua, uno de los fraccionamientos que más crecimiento ha registrado en nuestra ciudad, mientras que los restantes 2.205 se encuentran distribuidos en diversos puntos de la ciudad. La regularización consiste en lo siguiente, se va a credencializar a cada agrupación o sindicato, con un sistema moderno que permitirá obtener una base de datos con fotografía y de cada miembro de las mismas. La credencial es tipo licencia de manejo, PVC, lleva los datos personales del conductor, fotografía color, datos del mototaxi o trecitaxi, las firmas del presidente municipal, del director de transporte o similar y la firma del dirigente o agrupación. Como novedad, la credencial llevará por primera vez un código QR con todos los datos del interesado, por lo que se convertirá en el documento digital único en el Estado para la presentación y modalidad del transporte público. Noticias Teleplay